Y bueno, vamos a proceder a la firma de un convenio de colaboración entre el Club Deportivo Linares, Club de Fútbol 2011 y la Fundación Caja Rural de Jaén. Nos acompaña su vicepresidente, Paco Sánchez, y su presidente, Gabriel Garrido. Y para la Fundación Caja Rural de Jaén, hoy es un día importante porque acabamos de firmar el último convenio dentro del Rural Tiempo Libre, que como todos ustedes saben, estamos firmando a través de toda la provincia de Jaén desde el pasado mes de junio. Llevamos un tiempo de firma de convenio, ahora lo que hay que ponerlo es en marcha. Y bueno, el Club Deportivo Linares creo que es exactamente el cuarto año que firmamos una colaboración estrecha y en este caso en concreto el proyecto es Fútbol para todos, el sueño continúa. Es decir, la presentación de este, cuando se valoró este proyecto, igual que todos, repito, todos lo expresan muy bien, pues la Fundación y su patronato decidió seguir colaborando con el Club Deportivo porque yo creo que están haciendo una labor muy importante en la ciudad de Linares y por eso es la firma de este convenio. Decirle que para el año que viene, si Dios quiere, pues habrá nueva convocatoria porque se aprobó ya en patronato, las nuevas convocatorias para el año que viene y esperemos que estemos aquí en la quinta edición. Es decir, por parte de la Fundación Caja Rural no hay ningún tipo de problema, se valoran los proyectos, luego ustedes los justifican como lo vienen haciendo y para nosotros es una enorme satisfacción y para mí personalmente, como linarenses, pues más estar aquí con todos ustedes. Buenos días. En principio darles las gracias a la Fundación Caja Rural de Jaén por esta ayuda que nos está prestando. Es el cuarto año consecutivo que nos están dando esta ayuda y la verdad que nos viene muy bien porque este año lo que queremos hacer con ella, o prácticamente ya está hecha, es ya que los monitores nuestros y auxiliares que tenemos, todos están o estamos altruistamente en el club, por lo menos dotarles de ropa deportiva para los entrenamientos y eso, y es lo que vamos a hacer este año. Gracias a esta subvención podemos darle a estas personas, al final estamos casi 70 o 80 personas las que están colaborando con nosotros, dotarlos de ropa por lo menos de entrenamiento, ¿no?, al objeto de que no se la tengan que gastar a ellos, ya que encima les cuesta el dinero, tanto llamadas telefónicas, etcétera. Y gracias a ellos, pues por lo menos este año les vamos a poder dotar de esa ropa imprescindible para hacer su trabajo medio en condiciones. Como bien ha dicho Patricio, es el cuarto año consecutivo que estamos haciendo con esta colaboración y gracias a ellos, pues la verdad es que estamos manteniendo un poco, saliendo un poco del atolladero porque las cosas están complicadas, sobre todo aquí en la ciudad de Linares, sabemos todo el mundo cómo estamos y gracias a esta aportación, pues sacamos un poco el cuello hacia arriba, en este caso ya os digo, ha sido para este tema, pero bueno, el año anterior han sido para comprar equipaciones, comprar otra serie de cosas y evidentemente, pues nos sacan de… nos viene muy bien una ayuda, no es pequeña, es bastante ayuda, pero por chica que sea cualquier ayuda nos viene de escándalo. Gracias.